Hola que yo soy Macosba y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos pues hoy les tengo una noticia y es que hace muchísimo tiempo no entraba a TikTok pero si no me sigues en TikTok, sígueme amigos que estoy subiendo mucho contenido ahora si ya regresé porque estaba pensando en muchos proyectos para YouTube pero también no te quiero dejar atrás TikTok entonces estuve revisando pues los videos que salen en Para Ti y me di cuenta que salían muchísimos videos reaccionando a una foto de Kuno en el cual pues se me hizo un poco extraño y se me hizo un poco pues curioso saber acerca del tema entonces estuve investigando y me di cuenta que Kuno si no con esa Kuno aquí va a aparecer una foto de hecho hizo un baile muy popular en el cual muchas personas lo hicieron y él estaba reaccionando a sus videos que les llamó su ejército entonces estaba viendo que Kuno subió un video a su Instagram en el cual mencionaba que iba a mandar saludos pero con un precio mínimo amigos y ese precio mínimo no es tan mínimo son 1200 pesos mexicanos ¿saben qué podrían hacer con ese dinero? se podrían comprar una televisión, un celular, no tan bueno pero se podrían comprar un celular se podrían comprar, no sé, mil chicles mil picafresas 1200 picafresas amigos entonces pues muchas personas estuvieron en desacuerdo muchas personas comenzaron a atacarlo a tirarle caca y ustedes ya saben que así son las redes sociales amigos tú dices algo y comienzan a atacarte muchísimo pero bueno, yo voy a ponerme a su favor y voy a ponerme en contra de él ¿y por qué me voy a poner a favor de él y en contra de él? porque es un ser humano y también debemos de entender su posición entonces vamos a ponernos de su lado si nos ponemos de su lado amigos muchísimas personas saben que llegar al nivel que está es muy complicado de hecho es muy complicado llegar a mil seguidores en TikTok a mil seguidores en Instagram en YouTube es demasiado complicado ahora llegar a 15 mil, a 20 mil es ufff muy complicado demasiado entonces muchas personas comienzan a colgarse de su fama un ejemplo yo voy al aeropuerto me encuentro a Kuno grabo un video con él y subo un video en YouTube llamado encuentro a Kuno o Kuno me manda un saludo me ven muchísimas personas ese video se hace viral y YouTube me monetiza ya gané dinero yo me beneficié y él no ¿se me entienden? entonces también igual me tomo una foto con él y la subo en Instagram muchas personas me comienzan a seguir igual Instagram me monetiza bien o comienza a tener muchos seguidores me tomo un video con él bailando cualquier cosa lo subo en TikTok y pum me llegan muchos seguidores en TikTok ¿si me entienden amigos? entonces pues por esa parte está bien pero el precio sigo pensando que es exagerado si hubiera cobrado 300 pesos 500 pesos pues todavía probablemente pues lo hubieran pagado muchas personas y no hubiera hecho este revuelto esta locura ahora me voy a poner en contra de él amigos yo creo que un saludo es gratis no nos cuesta nada presentarnos aquí y decir ¿qué onda que yo soy Macosba? y le mando un saludo a tal persona yo creo que no es muy complicado de hecho el saludo no sé cuántos minutos dure porque si dura dos minutos pues está bien pero si duran dos segundos tres segundos como un TikTok 60 segundos o 15 segundos pues como que dices wow ¿no? o sea pagué 1200 pesos por esto pues no entonces yo por lo que tengo entendido Kuno le cerraron un Instagram le cerraron una cuenta de Instagram en el cual él se sintió muy mal y le pidió a todos sus seguidores que comenzaran a compartir su nueva cuenta entonces todos sus seguidores pum lo ayudaron y ahora tiene una cantidad extremadamente grande yo pienso que ese favor lo debería pues de tomar en cuenta ya que está cobrando a sus fans a las personas que lo apoyaron que lo siguieron que siempre estuvieron fiel ante él y yo pienso que pues está cobrando bastante y no está pensando también en la economía ahorita estamos en un en un momento muy complicado de la pandemia y los trabajos y todo ese rollo entonces debería de pensar también en eso que no hay bastante dinero y pues si la mitad de ese dinero que está ganando lo va a donar a personas que lo necesitan pues yo lo veo de una manera bonita pero debería de explicarlo pero si es para beneficio de él pues lo veo un poco mal entonces esa es mi opinión amigos me gustaría que ustedes dejaran su opinión y en verdad ante todo piensen en la humildad porque si algún día yo llego a ser famoso a ser popular a tener millones no crean que yo voy a cobrar no para nada de hecho todos estos ingresos que genera este canal los voy a dar a las personas que vienen a la calle a los animales de la calle y por ejemplo ahorita que pues está la pandemia el COVID todo ese rollo entonces puedes apoyar a las personas que más lo necesitan igual a los niños que ahorita necesitan televisiones para que hagan sus tareas porque todo ya ahora es en línea todo es en televisión entonces voy a apoyar muchísimo a esas personas amigos nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado este video de todos modos voy a estar leyendo sus comentarios yo no los voy a cancelar como cuna nos vemos adiós adiós